¡Vamos! ¿Qué dijiste? Eres una... Oh, Clarence, ¿qué te pasa? Ya te eliminó mi Free Fire Oh, lo siento mucho Eso te pasa por jugar a mi Free Fire en vez de jugar a Fortnite ¿Qué dijiste? No, Clarence, espera Los mejores amigos en un cuarto Tal vez se besen Tal vez lo hagan ¿Qué? Tal vez lo hagan ¡Clarence, no! ¡Aléjate, no! ¡Clarence! Sir, open the door ¿Qué demonios son a cinco de la mañana? ¿Hola? ¿Esto es el sujeto? Sí, él es Oh Clarence está arrestado Tiene una denuncia por acoso por parte del joven Jail Brandon Vendrá con nosotros ¡Pero yo no he entendido nada! ¡Cállese! Cualquier cosa que diga será usada en su contra Esto lo sabrán mis abogados Una voz de Clarence comiendo chetos No tengo chetos, aparte no me gustan ¡Pero! Tengo... Tengo ruflet ¡Oh, cielo! ¡Es totalmente delicioso! ¡Mmm! ¡Estamos muchísimas! ¡Clarence, has visto mis... ¡Oh, cielo! ¿Por qué chucho viste mis papas? ¡Muchas gracias! 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 ¡Estás啊azando! ¡Muy Vete Sumo! ¡Podo el T power! ¡ Vicente ahí viene! ¡Que esta pa... ¡ NAitation! ¡Toma la maldito calvo! ¡JAJA! ¡Muy gracioso! ¡Cállate! ¡Te van a matar eres una brincalesa! ¡Cállate también gordo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¿Quién es? Soy Claren. ¡Claria, se estoy ocupando! ¿Qué te ha terminado, Jeff? ¡Claria, siente! ¡Claria, ¿qué? ¡No! ¿Jeff, qué estás haciendo? ¡No, no, no! Con la foto de la Miss Baker, ¿qué demonios, partido perpetido? ¡Tomo! ¡Tomo! ¡No, no, Jeff, desasumo! ¿Qué pasa? Jeff, ¿qué estás haciendo con la foto de la Miss Baker, maldito? ¡No, no, 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 por favor! ¡Claria, ¿qué estás haciendo? ¡No voy a subir el Facebook! ¡No, Claren! ¡Cállate, fíjate, Jeff! ¡Hijo de p***! ¡Oh! ¡Después de un largo día de trabajo, al fin podré comer mis papas fritas! ¿Dónde está? ¡Claria, es! ¡Claria, es! ¡Qué pasa, Jeff! ¿Dónde están mis papas fritas? ¡Oh! ¿Qué sucedió? ¡Eh, lo que pasa es que me las comí, ya sabes! ¡Toma me gusta comer mucha chatarra! ¿Qué te dije, Claren? ¿Qué te dije? ¡Cálmate, Jeff! Solo son unos... ¡Hola, Jeff! ¿Cuánto es 5,8? Creo que es 13 Entre más me la miras, más me crece ¡Vete a la mier... ¡Oh, por Dios! ¡Ya salió el tráiler de Spider-Man No Way Home! ¿Qué? ¿En serio? ¡Quiero verlo! ¡Después de esperar tanto tiempo al fin veré el tráiler! ¡Jeff, tengo que ir al baño! ¡Me vale! ¡Primero vemos el tráiler! Dos minutos después... ¡Oh, por Dios! ¡Guau! ¡Es el duende verde! ¡Santo cielo! ¡Se ve increíble! ¡Clarence, no seas asqueroso! ¡Jiji! ¡La tienta! ¡Cállense, c**os! ¡Oh, por Dios! ¡Ese tentáculo! ¡Es el Dr. Octopus! ¿Estás hablando en serio, Jeff? ¡Míralo! ¡Ahí está, p*****o! ¡Oh! ¡Qué hermoso está! ¡Míralo! ¡Qué madre me vengo! ¡Qué buen día fue hoy! ¡Buen amiguitos! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás ahí, miñito? ¡No, entonces mueve! ¡Es la policía!